Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque, le mostraremos la entrega de maquinarias viales por parte de la empresa Curoso y Compañía a la empresa constructora Construpar. Nos encontramos con el señor Jaime Curoso de la empresa Curoso y Compañía. Don Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días y felicitaciones por la entrega de este lote importante de maquinarias viales a la empresa constructora Construpar. Buenos días para todos y muchísimas gracias. Realmente muy contentos hoy porque estamos haciendo historia juntamente con Construpar y también con MMSA. Porque realmente hoy estamos presentes para hacer una entrega de una cantidad de máquinas muy importantes. Que estamos seguros que vamos a ser parte de lo que el gobierno está preguntando que es mejoramiento de todas las rutas de infraestructura a nivel paraíso. Don Jaime, cuéntenos un poco en qué consistió la entrega de equipos. Son varios lotes que estamos haciendo entrega en este momento hoy, particularmente con la firma Construpar. Estamos haciendo entrega de cuatro motos niveladoras de última generación, dos compactadoras HAN también de última generación y cinco tractores con rastras para Construpar. Y para la firma MMSA, dos motos niveladoras. Algo muy importante que destacar, don Jaime, es que a partir del año pasado, la empresa Curuso y compañía es representante exclusivo del grupo Virgen, que representa varias maquinarias para la construcción. Sí, felizmente el grupo Virgen, que es un grupo alemán, hace tres años fue adquirido por Yondir. Y hoy en día es parte del mundo Yondir, todo lo que se llama Virgen Group. El grupo consiste básicamente en todo lo que es la línea pavimentación, trituración de piedras, asfaltos. Hoy en día consideramos que con la incorporación de Virgen a partir de 2019, la empresa tiene la línea completa desde la movimentación de suelo hasta la última capa de asfalto. Don Jaime, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes y realmente agradecido con la empresa Construpar y también con MMSA por la confianza depositada en Yondir. Y lógicamente nos compromete a brindar servicios principalmente cuando estén trabajando. Gracias. Nos encontramos en la ciudad de San Antonio, en los talleres de la empresa Construpar, para la entrega oficial de varias maquinarias que acaban de adquirir por parte de dicha empresa. Ingeniero Guillermo Más, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por visitarnos acá en nuestra casa también. Acá en San Antonio funcionan los talleres generales de la empresa. Acá se atienden las grandes reparaciones de todas las obras que vienen acá y acá tenemos un plantel preparado para eso. Hoy estamos acá para recibir un lote importante de maquinaria con el que mucho esfuerzo pudimos adquirir. Gracias al compromiso del gobierno nacional en apostar por las empresas nacionales. Bueno, a través de las obras estamos adquiriendo estas máquinas nuevas del grupo Curosu. Son máquinas Yondir. Cuatro tractores Yondir de 180 HP. Cuatro motoniveladoras Yondir de 230 HP. Son máquinas muy potentes. Y también dos compactadores HAM de 20 toneladas cada uno. Es para llevar las obras. Principalmente vamos a llevar, tenemos una obra hoy de Bellavista Norte a Puente Ciño. Tenemos una obra en acceso a Puerto Adela. Y tenemos también una obra de Capi, agrícola primero de marzo. Son todas obras que hay que hacer el terraplenado, las bases y las carpetas asfálticas. Así que estas máquinas van para esas obras para tratar de cumplir en tiempo y forma el compromiso que tenemos con el gobierno. Nosotros estuvimos desde el inicio de la caravana, porque fue una gran caravana. Fueron 10 camiones con 10 equipos realmente. Hicimos un lindo trayecto y la gente quedaba asombrada porque son todo equipos cero kilómetros. Es así, da gusto ver, emociona. Y fue un convoy en realidad de 10 máquinas una tras otra y fue todo un show. La gente quedó, los compañeros de trabajo de la empresa quedaron muy emocionados al recibir este lote de máquinas. Y bueno, saben que hay trabajo, hay compromiso del gobierno a apostar la reactivación económica a través de las obras públicas. Y nosotros somos parte de ello. Así que también nosotros estamos apostando con el gobierno, comprando máquinas de primer nivel, máquinas nuevas para hacer, como les dije, en el mayor tiempo posible todas las obras que tenemos. Vamos a hablar un poco de la empresa Costrupar. ¿Hace cuántos años está nuestro país y cuánta gente está trabajando actualmente? Hoy Costrupar tiene 48 años de vida. Estamos prácticamente haciendo obras de infraestructura, todo lo que es el sector público más que nada. Tenemos rutas, tenemos defensas costeras y otras canalizaciones, desagües, pluviales, o sea, todo eso es una gran infraestructura. Y hoy aproximadamente, entre todos los directos e indirectos, como subcontratita, estamos, en todas las obras tenemos como unas 700, 800 personas. Realmente es mucha gente trabajando de la mano de Costrupar. Felicidades, ingeniero. Realmente es muy importante ir adquiriendo máquinas nuevas para que no puedan, de esa forma, no paren los trabajos. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Fernando. Y cuando quieran, la esperamos de vuelta.